Sencillamente y resumiendo, se trataba de un farsante, se trataba de un simulador que trataba de engañar a los médicos, de engañar a las ciencias médicas y de tratar de sacar alguna ganancia de esa simulación de tipo física. Concluimos y estábamos totalmente seguros que el paciente Armando Valladares era un individuo totalmente normal, había recuperado toda su musculatura y que inclusive, yo lo refería a los compañeros médicos de la Junta creíamos que podía competir corriendo hasta con un atleta es decir, que lo llevábamos un poco allá al extremo y veíamos como el hombre estaba en una forma física tal que podía perfectamente realizar carreras, realizar marchas, realizar cualquier tipo de actividad.